Hoy se ha presentado aquí en Casa Patas, uno de los templos del flamenco de Madrid, el Festival Flamenco en el Café Berlín, que ¿cuándo? Va a ser del 8 al 30 de noviembre. Allí van a estar los apellidos más ilustres del flamenco, los habichó de la Caramona, Riqueni, va a estar Paquete al Toque y un montón de ellos, no me quiero dejar ninguno ni que ninguno se enfade. Del 3 al... hoy, perdón, del 8 al 30 de noviembre en el Café Berlín. Pero escuchen y vean lo que hemos presenciado hoy aquí en la Casa Patas. Los cielos le fueron cortes y cabañas. No, rey, no podemos salir. Más pura que el viento, yo te digo que la... Me gusta la sonrisa de este pueblo, yo soy tan... Sin carátero... Sin carátero... Sin carátero... Sin carátero... Sin carátero... Y así... Sonrisa... Y en continua depresión, y bebiéndome la alarma. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale!